Papá, te toca lavar los platos. ¿Qué? Te toca lavar los platos. Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. Tira tu papá que lavar los platos. Que laves tu mamá los platos. Acuérdate de lavar. Hoy voy a comer Free Fire. Acuérdate. Doche de Free Fire, disculpen.